La nueva temporada de La Voz México se presentó a los medios de comunicación, nuevo escenario, nuevas sillas y nuevos coaches, Maluma encabeza la lista. Se siente como si fuera la primera vez, siempre que me siento acá, se sienten esos nervios, esa adrenalina, esas ganas de competir en una forma positiva con mis compañeros, porque es un programa que realmente te lleva a eso, te lleva a inspirarte. Carlos Rivera asegura que es estricto con los participantes. Yo creo que cada uno en algún momento nos hemos ido soltando y hemos llegado a ese punto de realmente convertirnos en eso, en coaches súper sinceros y decir cuando no nos gusta. De hecho, cuando yo he dicho que algo no me gusta, me parece que era así como Carlos está diciendo que no me gusta, porque pues sí, tratamos de decírselo con el mayor tacto posible. Natalia Jiménez es la mala del cuento. Hay veces que la gente pues no canta tan bien, se me pone esa cara, porque es como chupar un limón, ¿sabes? Es desagradable. Y luego aparte, me deberíais de agradecer, descarados, me deberíais de agradecer, que si no fuera por mí, aquí nadie critica nada, todo está bien. Y la buena es Anita. A mí no me gusta hablar cosas malas para personas, porque para mí ya estoy en un momento muy difícil, muy nervioso. Entonces, no, pero yo no digo, ah, perfecto, yo intento hablar las cosas positivas. La conductora Lele Pons comenta sobre cuál es su estilo para dirigir este reality. Yo no estoy tratando de impresionar a nadie, soy yo, y yo, 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 lo que yo hago es yo, yo soy divertida, soy chistosa, pero también en la voz vas a ver otro lado de mí. El momento incómodo llegó cuando a Maluma se le cuestionó sobre la nota que asegura le ofreció dinero a un futbolista argentino para tener sexto. El productor Miguel Ángel Fox salió en su defensa. Habíamos quedado en el principio de que aquí venimos a hablar de la voz y de cosas de este programa, pues es para que promover el programa y promover a los coaches. Porque esas preguntas que están fuera de los temas de la voz no se contestan aquí. La nueva temporada de La Voz México inicia en octubre por las estrellas. ¡Gracias!